PoliBridge 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 y cómo hay que hacer las cosas como veis cuando pasa el coche por encima se van iluminando diferentes partes de color de amarillo naranja rojo y esto nos indica en la presión la tensión que están sufriendo los elementos del puente entonces tenemos que construir el puente de manera que aguante el peso del coche cuál es la mejor alma para hacer esto puedes construir lo que son estructuras basadas en triángulos a poder ser lo más equiláteros posible porque el peso la tensión se reparte mejor entre en triángulos equiláteros sin casi siempre la solución al menos en los primeros niveles es coger y intentar hacer un puente que sea lo más sencillo posible y con estas estructuras de madera basadas en triángulos en cada fase tenemos un presupuesto de construcción ahí luego estáis viendo la parte superior en verde aparece el dinero que me he gastado hasta el momento construyendo y abajo aparece el presupuesto que tengo así que tampoco te puedes liar a colocar maderas por todas partes porque te puedes pasar del presupuesto siempre nos dejan extraernos un poquito del límite del presupuesto para poder superar la fase pero si queremos conseguir uno de los objetivos secundarios de cada nivel nos conviene no superar este presupuesto así que tenemos que intentar hacer los puentes que aguanten el peso de los coches evidentemente que van a pasar por encima pero intentar que sea lo más sencillo posible y para nuestro propósito con que aguanten y que los coches lleguen al otro lado pues ya nos vale y no despilfarrar elementos de construcción ahí estáis viendo cuando nos terminamos la fase como hay unos marcadores en línea que nos ordenan ahí a todos los jugadores del mundo a ver quién es el que ha conseguido superar la fase gastando el menos dinero posible y bueno aquí la cosa se va complicando un poquito más como veis en los primeros niveles sólo tenemos el material de construir de asfalto que es donde siempre tenemos que construir los puentes para que pasen los coches y luego las estructuras de madera que vamos a ir colocando para que los puentes aguanten hay que tener en cuenta determinados aspectos como son hay muchos accesos directos en el teclado que hacen que nos facilitan las cosas que construir sea más rápido podemos tocar en determinados elementos y estirarlos un poco contraerlos y bueno aquí veis que se pueden romper ciertas partes cuando hacemos un puente pero no pasa nada si lo importante es que que hayamos conseguido que lleguen los coches al otro lado aunque también uno de los objetivos secundarios además de quedarnos por debajo del presupuesto que nos piden en cada pantalla también está el hecho de intentar que no se rompa ningún elemento durante el proceso de la construcción del puente así que bueno si podéis como veis es muy fácil jugar una y otra vez la misma fase repetirla porque se queda la estructura que hemos hecho en cualquier momento podemos reaccionar la acción que se ponga el coche en marcha y ver lo que hemos hecho mal que parte del puente están sufriendo más ahí iluminándose de color y cuando vemos que se ha caído el puente pues bueno intentar poner el remedio añadiendo más más partes más elementos a la estructura que como veis aquí una vez más se soluciona construyendo triángulos equiláteros y con el simple hecho de poner la parte superior y la parte inferior de esta estructura pues ya ahí creo que va a aguantar el peso si ahí lo aguanta perfectamente como veis en estos niveles primeros para empezar en el juego para ir calentando son muy sencillos muy básicos incluso pueden parecer aburridos pero no están nada mal para ir un poco entrando poco a poco en la propuesta porque luego más adelante vais a ver que empezamos a utilizar elementos hidráulicos para construir puentes levadizos tenemos que hacer ascensores y bueno ya habrá tiempo de que se complique el juego porque son más de cien niveles y como comprenderé pues bueno vamos a encontrarnos de todo así que este primer mundo viene no está nada mal para eso para ir entrando un calor y en esta fase ya empiezan a entrar otros elementos en juego como son los barcos que tenemos que sortear ahí lo veis en el mapa de diseño marcado en rojo entonces tenemos que evitar que nuestro puente se cruce en su camino y bueno pues ahí ya nos las apañamos nosotros para a la hora de construir intentar eso que el coche no se cruce pero luego va a ver otras situaciones en las que es inevitable que nos crucemos con los barcos y es cuando haya que construir puentes levadizos que ya veréis en qué consiste pero bueno este es el primer ejemplo en el que nos ponen obstáculos no es el único además también hay aviones y cepelines y otros elementos aéreos bastante curiosos y luego además los coches estos que estoy viendo pues hay bastantes tipos de vehículos y por ejemplo veis una moto y cada vehículo tiene un tipo de peso por ejemplo un camión pues tenemos hacer un puente muy fuerte para que pueda pasar por él y luego no toda la fase son construir puentes como estoy viendo aquí y también tenemos que realizar saltos y con el objetivo de intentar llegar al otro lado como veis arriba me he pasado el presupuesto y la moto llega pero el coche se ha quedado ahí a las puertas de llegar así que nada volvemos al editor e intentamos pues cambiar algún elemento subirlo un poco a ver si con esta esta mayor inclinación lo conseguimos al fin y al cabo se basa en eso el juego en ir experimentando y trasteando y como habéis visto ahí simplemente con inclinar un poco la rampa la rampa final pues hemos conseguido nuestro objetivo si veis en algún momento que la acción se mueve muy rápido no es que yo esté jugando a toda velocidad sino que he decidido acelerar la acción para no aburriros porque por ejemplo esta fase que no aporta demasiado respecto a lo que ya habéis visto y como veis pues más o menos es muy sencilla de superar y aquí ya es cuando la cosa se empieza a complicar cuando nos obligan a utilizar los componentes hidráulicos este puente tiene unas piezas limitadas al contrario que las fases anteriores por narices hay que hacerlo recto y entonces el barco o como veis en el plano va a cruzar el puente y lo va a romper nosotros tenemos que colocar estos componentes hidráulicos y como estáis viendo para poder hacer un puente elevadizo hay que hacer doble clic en el centro que queremos que se abra que se parta y vais a ver aquí cómo funciona se puede hacer de muchísimas maneras los puentes elevadizos o que se abran y se cierren y demás esta es una de ellas se pueden cerrar para hacia abajo se pueden abrir hacia arriba hay muchas maneras es un juego en el que no hay una única solución a una fase ahí pues casi infinita diríamos es la imaginación que le quieras echar o la suerte que quieras tener cuando te pones a experimentar pues lo importante es conseguir pasarte la fase y no superar el presupuesto la manera que lo consiga pues bueno allí ya depende de cada uno lo que habéis visto pues lo he hecho ahí de aquella manera en esa fase pero ha valido estas son dos fases que no tienen mucha ciencia respecto a lo que ya hemos visto aunque si esa estrella que estáis viendo ahí eso es uno de los elementos que añaden también la jugabilidad que es el hecho de que algunos objetivos no simplemente vale con llegar a la meta sino que además tenemos que a lo mejor recoger un objeto como ese que esté que habéis visto aquí ya se va animando un poquito la cosa como estoy viendo dos objetivos dos caminos diferentes y si veis en la parte inferior izquierda de la pantalla dos elementos nuevos como son las vigas de acero y las cuerdas yo en esta fase me la voy a superar simplemente utilizando las vigas de acero voy a utilizar las cuerdas pero si te ponen las cuerdas aquí será por algo y habrá alguna solución en la que lo tengamos que hacer utilizando estas cuerdas la viga de acero bueno tiene mucha ciencia son mucho más caras que las maderas mucho más pesada pero evidentemente sirven para aguantar grandes pesos y grandes estructuras entonces hay que colocarlas en lugares claves para que aguanten todo el peso de una estructura ahí habéis visto como he colocado esas dos vigas de acero y ya soportan el peso del puente y podemos superar esta fase en este nivel lo que tenemos que aprender es que a veces los vehículos no solo tienen que llegar al otro extremo hasta la meta sino que a veces tienen que ir y volver ahí veis un símbolo de como dos flechas esto nos indica que los vehículos van a dar la vuelta y van a volver que quiere decir esto que no vale con que pase el puente el puente se tiene que mantener y tiene que servir para hacer el camino de vuelta entonces tenemos que aquí que construir un puente hidráulico que consiga abrirse o cerrarse o lo que sea elevarse para que pase el barco y luego que se cierre y podamos volver con los vehículos ahí estáis viendo un poco como funciona como coloco los elementos hidráulicos lo he hecho mal porque me he equivocado al no colocar ahí esa estructura de madera en la parte superior como veis cualquier pequeño detalle puede dar al traste con nuestro diseño y ahí estáis viendo como pasan los camiones de lado ahora los elementos hidráulicos levantan levantan los puentes va a pasar por ahí el barco y cuando haya pasado el barco se vuelve a cerrar el puente y los coches vuelven hacia atrás esto que he visto así parece muy sencillo parece muy fácil no es tan fácil cuando te pones esto a jugar y no te lo han explicado demasiado bien en el tutorial a mí esto me supuso bastante de experimentación de repeticiones y de darme una y otra vez contra la pared es uno de los para mí grandes fallos que tiene el juego que es el hecho de que no se explica demasiado bien me hubiera gustado un tutorial más elaborado sobre todo a la hora de explicar lo que son las partes hidráulicas y esta es la última fase del primer mundo bastante complicada sobre todo hasta que no entiendes bien el uso de los elementos hidráulicos como he comentado porque tienes que ir abriendo partes del puente para que se levante para que baje he visto en Youtube que hay un montón de soluciones diferentes a esta fase yo encontré esta pero las hay más sencillas más divertidas y es un poco un ejemplo del juego de esa libertad que te da para solucionar sus objetivos de muchísimas maneras aquí como veis todo se me viene abajo muchas veces no saben muy bien por qué y a veces es un pequeño detalle simplemente pulsar en un elemento determinado de la estructura que no has abierto, que no has cerrado que no has enlazado bien y es lo que hace que puedas superar el nivel ahí estáis viendo como baja la plataforma y consigue que cada coche vaya a su lado de esta manera ya hemos superado el primer mundo y hay que decir que bueno aunque aquí al romperse un elemento no habríamos superado los tres objetivos de esa fase es interesante pasarnos toda la fase del juego con todos los objetivos completados porque se desbloquea un mundo extra así que si ya no fuera sencillo pasarse las 100 fases imaginaos también hacerlo con los tres objetivos y merece la pena por eso porque desbloqueamos un nuevo mundo esta es la primera fase del mundo 2 que bueno, como veis ya nos empiezan a intentar obligar a crear estructuras cada vez más ambiciosas con más elementos como veis y crear esas estructuras en forma de diamantes partiendo de triángulos es importantísimo porque como dije al principio del vídeo es lo que mejor aguanta el peso ahí como veis ha fallado nada más empezar he tenido que volver a colocar estructura en la parte inferior también y bueno he gastado un montón de madera pero como veis aquí ya va a ser suficiente para que este camión escolar pase este autobús porque los vehículos claro cada vez son vehículos a lo mejor más pesados y no vale lo que te valía en una fase no te vale para la siguiente con un coche o un vehículo que somete a más presión a lo que es el puente y aquí tenemos ya un nivel todavía más complejo con vigas de acero con elementos hidráulicos con cuerdas incluso en el que tenemos que evitar a tres barcos dos de ellos son fáciles los que veis a los extremos que son más bien bajos pequeños pero luego uno en el centro grande y para lo que tenemos que construir un puente elevadizo y claro como lo hacemos desde que lugar si lo cerramos hacia arriba hacia abajo como veis al fondo en el agua hay cuatro puntos rojos eso nos está indicando que serán necesarios para que aguante la estructura eso lo podemos utilizar para poner ahí unas vigas de acero y bueno esto consiste básicamente en el juego en analizar la situación ver los elementos que tenemos a nuestra disposición y ponerse a idear hay diseños de puentes y demás es un juego muy entretenido a quien tenga paciencia claro y que le guste este tipo de rompecabezas y un poco también simulador de construcción pero que bueno que es algo distinto y que es agradecido tanto para partidas cortas yo me lo paso muy bien a lo mejor jugando un ratillo 15 minutos como también te pones ahí una hora o dos horas y pierde la noción del tiempo con esto de hacer los puentes y demás así que es un juego que recomiendo bastante que parece que tiene un precio bastante ajustado en Steam y que bueno y que da un montón de horas de entretenimiento tenemos juego para rato con lo más de 100 niveles y además la posibilidad de poder en el modo libre crear lo que queramos libremente compartirlo con la comunidad y de hecho bajando los niveles que han creado otros jugadores así que las fases son infinitas porque con la enorme cantidad de niveles que crea la comunidad pues ahí tenemos una serie de retos que nunca se van a acabar aquí veis como se abre el puente de que forma tan peculiar pero lo suficiente para que pueda pasar ese barco grande y luego se cierre y acto seguido pueda pasar nuestro coche que era el objetivo al fin y al cabo de esta fase que el coche llegará al otro lado del puente estos son todos los niveles que los tenéis ahí además el juego tiene toda su fase desbloqueada desde el principio no necesitamos pasarnos una para ir a la siguiente así que eso está muy bien porque si nos quedamos atascados en algún rompecabezas pues no lo podemos saltar e ir al siguiente incluso podemos empezar a jugar por el último mundo y aquí estáis viendo los niveles de la comunidad que podemos descargarnos los podemos valorar ver un poco hay un plano como va a ser y es tan fácil como darle a suscribir te lo descargas y le das a jugar son tanto diseños ya hechos para que los veamos en acción como fases del modo historia que tenemos que superar Polybridge se puede conseguir en Steam por 12 euros y es un juego que os recomendamos desde aquí desde Vandal si lo que habéis visto os ha gustado y es eso o gustan los rompecabezas y darle ahí a las neuronas intentando diseñar puentes y bueno pasando un rato agradable y una propuesta que se agradece que es diferente a lo que solemos estar acostumbrados espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo un saludo y un saludo